La empresa electrificadora de Santander esa anunció que con ocasión de la segunda vuelta presidencial activará plan de contingencia el próximo domingo que contempla medidas en lo técnico, logística de personal y recursos para garantizar la continuidad del servicio. Básicamente hemos tomado acciones pendientes a garantizar que los mantenimientos programados o mantenimientos plenamente dirigidos a reponer las actividades en las redes, digamos que eso no se realice durante este día. Solamente vamos a atender las actividades relacionadas con eventos no programados, sin salidas fortuitas de nuestros hitos en la zona de influencia. Cualquier falla en el servicio se debe reportar a las líneas 115 y obtener así una atención inmediata. La línea, digamos, para atender eventos es la que siempre hemos tenido en las líneas 115, gracias desde cualquier número, desde cualquier teléfono celular o teléfono fijo. Nosotros, como les digo, también vamos a estar en el puesto más unificado, donde aquí también vamos a atender, digamos, los eventos que se reporten a través de otras instancias o de otras autoridades como bomberos y demás. La electrificadora de Santander tendrá personal especializado en el puesto de mando unificado establecido para el día de las elecciones.